Dicen que hay personas aquí en Japón que tienen un avistamiento, un encuentro con lo extraño Curioso, como poco curioso Es que van caminando por la calle, como siempre en el crepúsculo Y se encuentran con un perro en la calle Como siempre, coincide con que no hay nadie en la calle Y que bueno, es ese momento de esa campana de irrealidad que se crea Que es como ese perro y yo, ese perro y el testigo Y ve al perro como así un poco extraño, le mira por detrás Está quieto, parado, así, pues con las cuatro No está sentado, sino que está puesto como para intentar correr, pero tampoco se mueve Y se acerca el testigo, se acerca el chico o la chica a ver qué ocurre Y algo le huele mal Pero La sorpresa viene Cuando ese perro Gira solo la cabeza Y le dice Le dice Pronuncia, emite palabras Le dice en japonés Que dice Que haces pesado Le dicen Otros testigos Dicen que han escuchado Y otros También han escuchado Que dicen Nanda Ningen ka Dice anda Otro humano más El perro Tenía cara de Hombre Tenía cara de persona Es un personaje Muy común En los avistamientos y en las leyendas urbanas Se le conoce como el perro con rostro humano Literalmente traducido al japonés Jin men ken Jin men ken Parece un nombre chino Pero no es japonés Jin es persona Men es rostro Ken es perro Jin men ken Podéis ver y encontrar en google Cuando lo busquéis Que hay incluso series de anime Basadas en este personaje Que es Jin men ken Quiero que hagáis una búsqueda Tanto en romaji O el que pueda hacerlo en japonés Y veréis Fotos muy extrañas De este Jin men ken Quitando las extrañas del anime Que son muy graciosas Quiero que veáis Aquellas Que tienen como alguna Una patina de realidad interesante Que parecen tomadas Hechas de verdad ¿Y qué ocurre? ¿De dónde ha salido Este perro? ¿De dónde ha salido el jin men ken? ¿De dónde ha salido este perro Que tiene cara de hombre De humano Y que habla Y que odia a la humanidad La odia La detesta? Pues tenemos al culpable Como siempre La universidad de Tsukuba La universidad de Tsukuba En la zona muy cerquita de Tokio Es famosa porque Tiene un centro de investigaciones Muy grande Muy amplio Y muy antiguo Y se rumorea Que los militares estadounidenses El ejército va a consultarles Y a pedirles que investiguen proyectos Que no son muy morales Y uno de ellos Uno de los proyectos Que estaban En colaboración Con la CIA Y el ejército estadounidense Era que querían Que manipularan genéticamente Para crear nuevas personas Para mejorar la raza humana Y para crear A ese soldado perfecto Tuvieron la mala suerte De que En uno de los experimentos Genéticos Uno de los investigadores Tomó aquellos Tubos de ensayo Y por error Mezcló El ADN De un investigador Con el ADN De un perro No entendemos Muy bien Que hacía Un tubo de ensayo Con el ADN De un perro Pero de allí Nació Un perro Con Cara de hombre Horripilados Los investigadores E intentando Tapar Este Craso error Lo escondieron En un calabozo Pero Como el perro Tenía cara de hombre No era solo la cara Sino que era muy inteligente Tenía una inteligencia Muy desarrollada Así que Logró Escaparse Y Lo vemos Por aquí Por allá Cerca de la universidad De Tsukuba Odiando a la humanidad Y detestando Intentando No sé si matar No se ha presenciado En ningún intento De asesinato Por parte de este perro Así que no es homicida Pero bueno Tiene una lengua Que no es Muy Muy propia No es amable No ha aprendido El Keigo No domina El japonés Formal Así que Nuestro querido perro El último Avistamiento Que hubo Según se cuenta La leyenda urbana Es que Aquel que intentó Tomarle una foto Le pronunció El Jinmenken Le dijo Torunjane Dice Cabrón No me hagas fotos No me saques fotos Torunjane Dicen otros Que la mordedura De ese perro Convierte A la víctima En perro También Lo cual No acabo de entender Muy bien Como una mordedura De perro Te convierte En perro Que te Transmite una enfermedad Contagiosa La rabia Lo entiendo Pero que tú también Diga la leyenda urbana Que Que te vas a transformar En perro No Entendemos muy bien La manipulación genética A la que estuvo sometido Y a la Y a la super genética Que adoptó Para poder convertir A sus víctimas mordidas En perros También ¿Qué pensáis? De las clases De camino A su casa Se encontró Con esa vieja Que venía a lo lejos Colgando Una gran bolsa A su espalda Una vieja Muy asquerosa Algo extraño Algo que no había visto Nunca Y la vieja En cuanto se le acercó Un poquito Empezó a atisbar Su cara A sus facciones Y vio Que tenía una sonrisa No es homicida Solo fornicador De piernas Podríamos decir Que el Jim Menken Está en fase 2 Yo siempre os digo Que Os vais a reír De miedo O sea Hay miedo En lo que yo cuento Hay miedo Pero Se manifiesta Con la risa Es 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 Gracias.